Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Viendo un zapatero ñoco, siempre se le enreda el hilo El tipo se vuelve loco, tú loco loco, yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Y tú loco loco, pero yo tranquilo Dicen que estás como coco, como un abanedo pilo El oro te volvió loco, tú loco loco, yo tranquilo Y tú loco loco, pero 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 yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo como tranquilino, que lino Y tú loco loco, pero yo tranquilo Ese mulato Camilo quiere nada haciendo bro Loco 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 Y yo yo tranquilo Y tú loco loco loco, pero yo tranquilo El loco de Bahía arriba Y tú loco 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 lo La 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 lele, la 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 lele